Con Martín tenemos muchas coincidencias en muchas cosas, más allá del pensamiento que tiene Martín y el que tengo yo, que son los que nos mantienen juntos, porque si yo... ¿Qué hace que se sigan eligiendo? Claro, si yo sintiera que él pensara... Pero un cumpleaños de Martín, si va Mauricio, ¿vos vas? Fui al cumpleaños de Lola y estaba el señor presidente de la nación. ¿Y ahí hay tensión o se evitan? Un par de champán y bailamos, hacemos el carnaval carioca... No, esa relación sí fue virando con el tiempo. Yo lo conocí hace mucho tiempo y era un poco más amena, por supuesto. Después no dejó de... Sí, bueno, un poco como la realidad se fue demostrando, ¿no? Hubo un cierto recrudecimiento de... Digamos que las relaciones se fueron modificando. Hoy hay muchos grupos, tanto familiares como de amigos, que se encuentran con cierta afinidad, digamos. O sea que cuando no hay mucha afinidad o todo lo contrario, algunos tratan de no frecuentarse tanto. A mí no me parece mal eso. No, no, bueno, cada uno también me está encontrando. Me parece que se va rearmando la condición, sobre todo, todo lo que es el universo de amistad. Va mostrando también el interior de uno, cómo uno es, cómo uno va evolucionando también. Eso fue cambiando de alguna manera. Pero definitivamente de un lado y del otro se reconoce quién es honesto, quién es buena persona, quién es quien pone el amor a la hora de relacionarse, quién da todo. Y yo a mí con Martín me pasa eso. Me pasa... Está bueno. Sí, creo que también le pasa a él conmigo. Sí. Bueno, ahí estamos. Seguimos. Hablando de amor, Nancy.